Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, en relación con la recuperación económica de la que hace gala al Partido Popular y la Junta, ¿qué valoración hace de las consecuencias de la desigualdad que se está generando en Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Hombre, señor Fernández, no es que hagamos gala de la recuperación, es que la recuperación es una realidad. A su señoría no le gustará, pero conoce que en el 2016 nuestra economía creció por encima del 3,2% y que este año, aunque a un ritmo inferior, vamos a crecer también claramente. Y que, además, esa recuperación se está trasladando al empleo. Hoy mismo hemos conocido el dato de los casi 16.500 parados menos que hace 12 meses, que son casi 77.000 menos que en septiembre del 2013. Yo creo que no vamos a ponernos de acuerdo. Mire, la desigualdad se agrava con la crisis, no se agrava con la recuperación. Yo creo que usted coincidirá conmigo, podrá coincidir que no hay mayor desigualdad que la que se produce en los momentos de crisis entre quienes tienen empleo y aquellos que lo pierden. Y, por tanto, un dato como el de hoy de disminución de los desempleados siempre será una buena noticia en términos de igualdad. Le informo, en todo caso, que como su señoría conoce, el índice de desigualdad, el llamado índice de Gini, viene siendo inferior en Castilla y León a la media de España y también ha crecido menos aquí durante los años de crisis. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. ¿Qué voy a hacer con usted, señor Herrera? De verdad, ¿qué voy a hacer con usted? Pleno tras pleno hace gala de una ceguera política sin parangón. Y me vuelve a decir que la recuperación económica está ya en Castilla y León. Mire, se lo voy a volver a explicar porque soy inasequible a su interesada sordera política. La recuperación económica con ustedes en Castilla y León no llega a las personas, no llega a las familias y únicamente llega a aquellos que nunca han necesitado recuperarse. Y yo le voy a dar la razón. Usted me dice que se crea más empleo. Pero ¿qué tipo de empleo se está creando? Empleo absolutamente precario. Le voy a demostrar con datos que en Castilla y León unos pocos cada vez se enriquecen más y la mayoría social se empobrece. Como decía usted, el PIB en Castilla y León está creciendo a día de hoy al 2,3% con previsión de llegar al 2,5% a finales de año. Si vemos la recaudación por el impuesto de sociedades, en 2016 se incrementó en un 15% con beneficios empresariales del mismo porcentaje. Y en el 2017, de enero hasta julio, la recaudación de este impuesto se ha acrecentado en un 25,6% con ganancias empresariales en esa misma línea. Es evidente que usted sacará pecho de esos datos y se van a relear de ellos porque quiere decir que la minoría para la que usted gobierna se está enriqueciendo cada vez más mientras se empobrece el resto. Porque ahora le pondré encima de la mesa una serie de cifras que atañen, que afectan a los que son para nosotros, para nuestra fuerza, la prioridad política. La mayoría social de los castellanos y leoneses, de las leonesas y castellanas que están siendo pauperizadas de forma tremenda por sus políticas neoliberales. Y es que, señor Herrera, en Castilla y León somos la comunidad autónoma de toda España que más autónomos pierden en el último año. 2.300 autónomos menos. Solamente el mes pasado hemos perdido 706 autónomos. Somos la tercera comunidad autónoma de toda España con menos salarios. Si hablamos del salario medio mensual, somos la segunda comunidad autónoma de toda España con menos horas trabajadas al mes. La segunda comunidad de toda España con menos horas trabajadas al mes. Otro dato que espero que escuche. De los 682.920 contratos que se han generado de enero hasta septiembre, el 95% de los mismos son de carácter temporal. Y de ellos, el 44% son de una duración inferior a un mes. Esa es la recuperación de la que usted me estaba hablando. Y, siendo ese dato terrorífico, todavía es más dantesco el dato que afecta a las mujeres, que en Castilla y León son totalmente discriminadas. El 62% de los contratos que se firman en Castilla y León son rubricadas por mujeres que en esta comunidad cobran de media al año 4.522 euros menos que los hombres. Si vamos al dato de las personas que están en situación de desempleo y que no tienen ningún tipo de prestación y ningún tipo de cobertura, vemos que ese porcentaje en Castilla y León se dispara hasta el 54,4% cuando el conjunto del país se minora al solo el 45%. ¿Y qué decir de las pensiones? En Castilla y León la mitad de los pensionistas no llega siquiera a cobrar un salario mínimo interprofesional al mes. ¿Quiere esto decir que en Castilla y León 314.000 pensionistas ni siquiera cobran 707 euros al mes? Está usted empobreciendo a los pensionistas de forma sangrante, señor Herrera. Y, ante ello, ¿qué hace usted? Permanecer impávido cualmo hay de la isla de Pascua. Nosotros le hemos dicho que hay que derogar la reforma laboral, hay que incrementar los salarios y las pensiones de forma exponencial. Hemos hecho una propuesta concreta para Castilla y León, modificar la política fiscal para que aquí sea verdaderamente redistributiva y progresiva. Proponemos incrementar en cinco tramos más el tramo autonómico del IRPF a partir de 50.000 euros para el que más tiene más aporte y así conseguir 246 millones de euros en aras de redefinir el modelo productivo y empezar a generar empleo de verdadera calidad. Y, ante eso, ¿qué hace usted? Estar de brazos cruzados. Bueno, eso sí, en los últimos días le hemos visto de bodega en bodega, catando vinos. Está claro que, como usted está ya en su recta final, está apurando en sus últimos días como presidente, va a llevar hasta el final su política de alfombra roja, de cóctel, de vinos y de canapés. Mire, señor Herrera, y a pesar de los rumores del Partido Popular, su problema no es solamente que está más solo que la UNA y que su propio partido lo ha abandonado. Su drama es que usted está ajeno a la realidad, está atrapado en ese callejón del gato que describía Valleclán, entre espejos que distorsionan la realidad. Su drama es que se ha convertido en el esperpento del político que algún día tal vez fue usted. Y ante su inacción y la política del chascarrillo, que es el último recurso que a usted ya le queda, nosotros seguiremos trabajando con denuedo, con propuestas para combatir la desigualdad, para erradicar la precariedad, para promover la igualdad y para hacer que en Castilla y León las personas sean siempre lo primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, no trabajé con denuedo, trabajé con un poquito de responsabilidad, trabajé con un poquito de consistencia, trabajé con un poquito de seriedad. Mire, nos ha espetado aquí, en esa varaunda de cuestiones que le gusta abordar, cuestiones sin duda alguna importantes para la comunidad, pero en relación a las cuales usted, después de dos años, debería conocer, si no conoce, que la comunidad autónoma tiene unas competencias manifiestamente mejorables. Claro, arguir como crítica a la Junta de Castilla y León la evolución que ustedes conocen en el momento actual del impuesto de sociedades, que es un impuesto en el que su señoría conoce perfectamente que tenemos una enorme capacidad de actuación y en el que, por cierto, se empiezan a notar síntomas de lo que son algunas incertidumbres a las que el grupo político de su señoría descaradamente está contribuyendo en el momento actual de España y de su economía. Hablar de la evolución de las pensiones, que sí puede ser objeto de debate, pero que evidentemente no es una materia en la que nosotros tengamos una mayor participación más que la de incrementar, tanto en el caso de las pensiones como de las prestaciones por desempleo, a través de nuestra renta garantizada de ciudadanía, el número, el porcentaje de los ciudadanos cubiertos en Castilla y León. Hablarnos de nuevo aquí de la reforma laboral imputándolo a la Junta de Castilla y León me parece un ejercicio de frivolidad y de irresponsabilidad. Usted me hablaba en su pregunta de desigualdad. La mejor fuente oficial, usted y yo lo hemos debatido en muchas ocasiones para estudiar la desigualdad, es la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Hablando de desigualdad, esa encuesta establece claramente que esta comunidad, usted lo conoce, porque al fin y al cabo usted y yo pertenecemos a esa clase media de la que se nutre la inmensa mayoría de Castilla y León, que tenemos un reparto de la riqueza sustancialmente más igualitario en Castilla y León que en el conjunto nacional. Menor porcentaje de pobres y ricos y mayor porcentaje en los tramos centrales. Usted sabe cuáles son los datos actuales de nuestra tasa de riesgo de pobreza, de nuestra tasa de exclusión social. Esta es una comunidad hoy con menor tasa de hogares con carencia material severa. La segunda con menor tasa de pobreza energética. La tercera con menor tasa de los hogares que llegan con mucha dificultad a fin de mes. Y que, claro, usted me ponga como ejemplo de sus propuestas progresistas, la que se ha debatido aquí en los dos últimos plenos en relación a la política fiscal. Mire, yo quiero recordarle lo que le tuvo que afear a su portavoz en esta materia, la propia consejera de Hacienda. Nosotros, seguramente tampoco lo sabe, tenemos en este momento la segunda tarifa autonómica más baja del IRPF. En 2015 bajamos el tipo del 12 al 10 para el tramo de rentas más bajas. En 2016 lo volvimos a reducir nuevamente al 9,5. Y se lo recuerdo porque en esas interpelaciones, en esas aportaciones, ustedes solicitaban un tipo del 10% para ese tramo más bajo. Es decir, ya está al 9,5, ustedes querían subir los impuestos, quieren subir el impuesto a los tramos más bajos. Y desde luego planteaban subir de forma muy elevada los tipos aplicables a los tramos de renta medios y mucho menos a las rentas elevadas. En definitiva, un disparate. Y señoría, finalizo porque además hoy hay que decirlo. Hablando de igualdad, un ruego a su señoría y a Podemos. No sean ustedes tan complacientes con quienes quieren volar claramente la Constitución, la soberanía nacional, el Estado de Derecho y el Estado Autonómico. Que son para todos nosotros la principal garantía de otra igualdad, la igualdad esencial entre los españoles. Muchas gracias.